el día de hoy rubius estuvo en tendencias por recordar a titi personaje de karmaland 5 parece que han hecho un mod de fredner funking ese juego en el que bueno tú con el teclado tenías que ir poniendo si me equivoco izquierda derecha arriba abajo y ya está sin más pero un juego que estuvo de moda si me equivoco en 2021 fue no 2021 era una muy buena época la verdad 2021 y este juego estuvo casi a la par de la moda que con among us y el el fall guys no equivoco meses después que mucha gente lo estuvo probando hubieron muchos vídeos fue el típico juego de moda hay que que pasó desapercibida no con el tiempo hoy en día ya en esa comunidad pero ya no es lo mismo bueno veamos esos scripts tenemos por aquí a rubios escuchando nuevamente el adiós titi ok el adiós titi que fue cuando titi se despidió nada mío eso fue muy sad la habitación de titi en la casa de rubius ahí está veámoslo en la habitación de titi no que nos hiciste en la habitación de titi oe queda muy bien un mod de titi inferior de funking por el hecho de que los personajes siempre decían pipa pipo pipa papá papá no algo así no y ya pues ahí te lo puedes ir titi 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 bueno como sea no? bueno titi 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 ¿dónde estás? pase lo que pase espero que estés feliz ¿vale? eso es lo único que quiero titi ¿cómo han animado eso? estoy flipando increíble amigo, increíble siempre que le pusieron lo que dijo rubios a titi antes del juicio me acaban de hacer mierda a ver recordemos estoy flipando what? titi ven ven titi vamos antes de jugar vamos a tu batalla hoy puede que sea un día un poco difícil ¿vale? espero que sepas que todo lo que va a pasar es por tu bien mano espero que esa sorpresa se te quede para siempre en la cara no amigo momento triste me voy a quedar corto eh titi me estoy quedando corto pero puedo quitar de aquí armión azul du 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 pero me estás imitando con el pau 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 pero haciendo du 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 pero siempre me dio risa cuando nunca entendí porque cuando rubios quita un bloque algo así pone pau 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 no sé amigo bueno eso es un poquito lo que estuvo viendo de rubios el mod de friday funking de titi titi que lo volveremos a ver posiblemente en karma dan 6 quien sabe la verdad que sería espectacular veamos más clips a mí a ver si nos damos no más larguito veamos este de aquí a ver si lo que pase espero que estés feliz eso es lo único que quiero titi como han animado eso también estoy flipando rubios está que oculta su tristeza mío titi ven ven titi bueno sin más es lo que acabamos de ver hace un momento también hay uno en el que titi está pues contra boyfriend ¿no? que nada es espectacular es espectacular los rubios siempre seguiremos diciendo que rubios cubito sufrió más en karmaland 5 por la muerte de titi pues sí sin más esos son los clips que han compartido esos son los clips fíjate que que sí o sea yo recuerdo la serie y pues oye me sorprende que la gente decía no lo olvide no lo olvide a titi pobre titi amigo ya lo se sacrificó bro oye pero que buena época la de karmaland bro o sea vamos a tener que esperar hasta el año que viene para repetir esto o sea brutal sin más y bueno que más ha pasado hoy referente a rubios por lo visto en este juego del de las frutas selby superó el récord de rubios y por eso también estaba en tendencias pues que te puedo decir sin más amigo rubios ya le hace falta descansito sin más le superó el récord aquí está bueno ahí está el rubios brasileño bro el rubios brasileño sin más la risa de rubios a ver vamos a ver si realmente está muy graciosa bueno es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad bueno la risa que hemos visto más de mil veces bro ya no sé cuántas veces he escuchado esa risa bien aquí está mira Rubios estaba jugando Karma Funk un mod del juego de friendly funking pero la versión Karmaland vaya a verlo ahí está calmarán updates reviviendo amigo con el mod este de titi nada es todo muy bueno el mod estaba muy bueno lo pueden descargar en cómo se llama la página game banana no me acuerdo cómo se llama exactamente es muy fácil la verdad entonces amigos de este modo titi recordado por rubius por un mod de fernay funking a un falda un chingo y bueno rubius será el que más al que más recuerdan al lado de titi que por más que sea una serie de minecraft la gente aún lo extraña así es amigo me pregunto quién era el otro que una vez se reveló no quien estaba detrás de titi no tengo idea no tengo idea pero bueno ya lo veremos próximamente así que ya ya está amigos no me lloren ahora mismo por favor no lloren